Oye mi amor, ahorita actívese, que voy pa' el party, me dices si lo quieres esmejar, yo te meto en Cali, con todas las negras la que estás feliz, venir sin ropa es necesario. Gapas oscuras, salir el sol, hay como vela de rico mi amor, estaba retiradita de la calle, pero el perreíto le siento mejor. Dentro de la discoteca, la botella, el privado, y ahí pico en la pandilla y como diez culos al lado, ¿qué? Yo sé que todas quieren dármelo, ninguna me ha negado, eso me pasa todo desde que estoy volado. Traje al Fercho de Miami, lo metimos pa'l poblado, fiesta de élite, yo soy un invitado, perdónenme si me enfrenteando. Es que recibiendo lo que me soñé de pelado. Otra noche lo haga esta bandida, calladita, nadie se lo ha escondida, esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida. ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería? Esa cual es esa, meh. El piso lleno de billetes, todas las baby sueltas como garante, a Saraíta con la rata y el 7. La nota subiendo como covete, todos somos mera energía, baila, no te despidas, mamacita, qué rico sería, tú y yo hasta el otro día. Ahora sí quieres volver, porque viste que hoy estoy mejor que ayer, me quiere hacer daño y me quieren volver. Ella llegó desde que yo, desde que me aumentó el poder, ahora solo está llamando pa' coger. Ahora sí quieres volver, porque viste que hoy estoy mejor que ayer, me quiere hacer daño y me quieren volver. Ella llegó desde que yo, desde que me aumentó el poder, ahora solamente llama pa' coger. Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar Lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar Lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho?